El que nunca ha tenido y llega a tener loco se quiere volver, dice el conocido refrán. ¿Pero te imaginas tú que harías con unos cuantos millones de dólares en la bolsa? Pues lo creas o no, las estadísticas muestran que el 70% de los ganadores de la lotería terminan como empezaron, sin nada. Es más, peor aún, algunos hasta endeudados, debido a gastos impulsivos, inversiones tóxicas y la mala contabilidad. Te presentamos a 20 ganadores que terminaron como perdedores. Esto es BaBaby. ¿Qué onda? BaBaby. La abuela de Kansas City, Marva Wilson, ganó 2 millones de dólares en la lotería de Missouri en 2018, pero pues no tuvo el dinero por mucho tiempo. Un conocido de la familia llamado Frigia Pearson engañó a la desafortunada suertudota, dejándola sin nada. Entre lo malo, lo bueno es que Pearson fue sentenciada a 5 años de prisión por su crimen. Después de que el Yorkshire Roger Griffins sacaron una victoria de 2.3 millones de dólares en la lotería nacional del Reino Unido, esto en octubre del 2005, dejó su trabajo junto con su esposa y se dedicó al máximo a comprar ropa de diseño y vacaciones extravagantes. El dinero pronto se acabó y el matrimonio de la pareja se rompió. Sus activos tenían que ser vendidos para cubrir las deudas y Griffins ahora vive solo en una pequeña casa de campo en Weather Bay, en West Yorkshire. Callie Rogers, la ganadora de la lotería más joven de Gran Bretaña, estuvo en la luna cuando recaudó 2.5 millones de dólares en 2003, esto a la tierna edad de 16 años. La joven abandonó su trabajo y prácticamente se salió del carril. Cirugías, noches de drogas, vacaciones y regalitos, tanto así que para el año 2013 Rogers tenía solo 2.580 dólares, pero en deudas en el banco. Rooney Music Jr. Rooney Music Jr., de 45 años, ganó un premio de 3 millones de dólares en la lotería de George en febrero del 2015, pero en lugar de invertir sus ganancias con sensatez, en bienes raíces o acciones, decidió multiplicarlo, comprando y vendiendo droga, y fue capturado. Además de perder su inversión, Music fue condenado a 21 años de prisión en abril del 2016. Daniel Carley Es otro ganador de la lotería que terminó detrás de las rejas. Daniel Carley obtuvo 3.7 millones de dólares en la lotería de Ontario en 2006, y vaya que lo disfrutó gastando como loco, hasta 15 mil dólares por semana. Para 2012, Carley estaba en quiebra, por lo que decidió meterse al mundo del narcotráfico. Sin embargo, fue detenido y sentenciado a dos años y medio de cárcel por vender cocaína y crack. Jones Robert Los corchos de champaña volaban cuando el nativo de Edimburgo, Jones Roberts, se ganó 4 millones de dólares en la lotería nacional del Reino Unido en 1998, pero Roberts volvió a beber tonayan en poco tiempo. El derrochador Scott gastó una fortuna en supercarros e inversiones estúpidas. En 2001, las ganancias de Robert habían desaparecido y terminó mudándose a una casita móvil. Ibi Roncayoli Ibi Roncayoli y su médico y marido Joseph ya estaban muy cómodos, pero Ibi ganó 5 millones de dólares en la lotería canadiense en 1991. Pero pues no todo estaba bien en la relación. Ibi tenía dos hijos secretos de relaciones anteriores y les daba la mayor parte de las ganancias. Cuando Joseph se enteró, en julio del 2003, mató a su esposa inyectándole un cóctel de drogas letales. El ex ginecólogo cumplió 7 años de prisión por su crimen. Lou Eisenberg Nacido en Brooklyn, se convirtió en multimillonario en 1981 jugando el jackpot de la Lotería del Estado de Nueva York el viernes 13 de noviembre de 1981. El triunfo de 5 millones de dólares fue el mayor pago de lotería en la época. Eisenberg jugaba la mayor parte de sus ganancias y el resto lo seguía pagando a sus ex esposas. Y fue en el 2001 cuando el dinero ya se había agotado y Eisenberg ya vivía en una casa rodante. Peter Kiley El ex soldado Peter Kiley se llevó a sus arcas 6.6 millones de dólares en la Lotería Nacional del Reino Unido en 2005. El nativo de Plymouth incluso ganó 650 dólares extras jugando al bingo para celebrar la victoria, pero toda esa buena suerte no iba a durar mucho. En 2008, Kiley había perdido todo el dinero y se vio obligado a reclamar el apoyo del gobierno por desempleo luego de sus malas decisiones financieras. Laurence Candlish Cuando Laurence Candlish consiguió un premio de la Lotería Nacional del Reino Unido de 7 millones de dólares en 1997, el residente de Gateshead llenó a su familia con regalos incluyendo casas y coches. Candlish se trasladó a España a principios de los años 2000 y despilfarró el resto de sus ganancias en varios planes empresariales fallidos, mientras que reclamaba ilegalmente el dinero por incapacidad en Reino Unido. El ahora sin dinero Laurence regresó al Reino Unido para enfrentarse al gobierno en 2012 y recibió una sentencia suspendida por fraude. Sharon Tirabasi Sharon Tirabasi de 39 años de edad de Hamilton, Ontario ganó 7.8 millones de dólares en la Lotería Canadiense Super 7 en 2004. Tirabasi disfrutó de lo lindo en familia y amigos, a todos los llenó de regalitos, casas, coches, viajes y ahora ella se enruina y vive en una casa de huéspedes viviendo del recuerdo de cuando fue rica. Brian Maggi Brian Maggi de Irlanda del Norte consiguió un lugar en la lista de los 100 mejores ricos, según el Sunday Times, para los jóvenes cuando ganó el premio de la Lotería Nacional del Reino Unido en febrero del 2008, pero su influencia y poder empresarial duró muy poco. Maggi perdió una fortuna cuando su negocio se estrelló en 2013 y finalmente tuvo que poner en venta la casa que compró con sus ganancias, y esto con el fin de pagar a sus acreedores. Lee Ryan El londinense Lee Ryan estaba a la espera de ser juzgado por manejar vehículos robados, pero en ese lapso se ganó 8.4 millones de dólares en la Lotería Nacional del Reino Unido en 1995. El condenado que cumplió 9 meses de prisión pasó como loco por su liberación ya que quería disfrutar de su riqueza. Ryan se trasladó a Kirguistán a mediados de los años 2000, pero fue engañado y lo fraudearon. Para el año 2010, el dinero ya había desaparecido. Ryan regresó a Londres y el Lotto Lack, como fue apodado por la prensa británica, pasó dos años durmiendo en las calles como todo un vagabundo. Kane Gunt Kane Gunt se llevó 11.6 millones de dólares en la Lotería Nacional del Reino Unido en 2005. Kate comenzó a gastar como loco, mujeres al por mayor, a tal punto que se divorció. Posteriormente cayó en el alcoholismo. Se terminó su dinero y comenzó a endeudarse a tal punto que de tanto estrés murió de un ataque al corazón en marzo del 2010. Michael Carroll Michael Carroll ganó el premio de la Lotería Nacional del Reino Unido en 2002 a la edad de 19 años. Con el nombre de Lotto Louth, de la prensa británica, el criminal condenado de Norfolk desperdició el dinero en fiestas, joyas y varios amiguitas. Para 2010, Carroll estaba tan quebrado que se ve obligado a regresar a su antiguo trabajo de salario mínimo y esto para llegar al fin de mes con algo que llevarse a la boca. John McGuinness Ganando 12.9 millones de dólares en la Lotería Nacional del Reino Unido en 1997, el aficionado a los juegos de azar John McGuinness abandonó su trabajo de velador de un edificio. Sin embargo, vivió con excesos y sin pensar en el mañana. Para 2009, Guinness lo había perdido todo y regresó a su trabajo como velador. William Post William Boat Postree pensó que había tenido suerte en grande cuando ganó 16.2 millones de dólares en la Lotería de Pensilvania en 1988, pero pues no tanto cuando su hermano trató de asesinarlo para obtener ese dinero y su esposa lo demandó con éxito para llevarse una buena tajada de ese pastel. Tras su gasto fuera de control, Post finalmente se quedó con deudas cercanas al millón de dólares y estaba viviendo gracias a cupones de alimentos durante varios años, antes de su muerte prematura en 2006 a la edad de 66 años. Janet Leigh La inmigrante surcoreana Janet Leigh pasó de harapos a riquezas en 1993, ganando 18 millones de dólares en la Lotería de Missouri. Con tanto dinero logró hacer realidad su sueño de poner una fábrica de pelucas. Leigh donó millones a la caridad y financió al Partido Demócrata en las campañas de Bill Clinton y Al Gore. Compró todo a crédito. Pero en el año 2001, la filántropa estaba ya en quiebra y con deudas de 2.5 millones de dólares. David Lee Edwards El residente de Kentucky, David Lee, ganó 27 millones de dólares en el Powerball en 2002. Comenzó con una vida de lujos y accesos. Compró una gran mansión, coches y un avión privado, además de cantidades exorbitantes de narcóticos. Pero en menos de 5 años terminó devastado por las drogas y alejado de su esposa. El condenado ganador de la lotería murió en 2013 a los 58 años sin dinero y solo como perro callejero. Jack Whittaker En 2002, el jefe de construcción Jack Whittaker ganó 314.9 millones de dólares en la lotería Powerball. Preocupado por la mala suerte, el nativo de Virginia se gastó y gastó el dinero en malas inversiones. Incluso fue robado. Para 2007, todo el dinero se había ido y Whittaker estaba de vuelta como jefe de un grupo de albañiles. Hasta aquí esta larga lista de personas que tuvieron todo y terminaron como perros callejeros. Yo soy Roger Avalos y nos escuchamos en la próxima entrega de... ¡Va, baby! ¿Qué onda? ¡Va, baby!